¿Volverá a verse con Miguelito Romano? ¿La peinará Miguel Romano? ¿En ese último momento? ¿En ese último momento? Bueno, en instantes. Primero vemos la nota completa con Susana Jiménez en el aeropuerto de Uruguay rumbo a Buenos Aires, cuando estaba viniendo para acá. A ver, la vemos, la escuchamos. ¿Cómo estás, Susi? ¿Andás bien, mi reina? No, pero tengo esta luz que es impresionante. Ya sé, sí. Escuchá, Susi, ¿te vas ahora para ver, digamos, la nueva escenografía, para ensayar? Contanos a ver qué vas a hacer. Eso, es trabajar en el programa, en la producción del programa, la escenografía. ¿Te la hicieron linda? Porque son medio sinvergüenzas estos, ¿eh? No, yo siempre tengo una escenografía bárbaro. Ay, si te llevaste la chica en el avión. A ver, vamos, vamos. Susi, Susi, Susi. Susi, ¿qué te pareció que Argentina y Uruguay pidieran, por favor, de que el nuevo ganador de las elecciones en Venezuela? ¿Qué te parece esto? Los pide el mundo entero, menos los cuatro países comunistas que hay. Menos los cuatro países comunistas que hay. ¿Qué hiciste al pichillo? Así que, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. ¿No sé, alguien más? Ahí está. Soy Susana. Hola, ¿qué tal? Vamos por acá. Susi, divina. Ahí está, entonces, la palabra de Susana Jiménez, te referías a esto, Luisito. El título, como siempre, Susana, polémica. Pero no, digo, en el mejor de los sentidos, dando su opinión y en buena hora, que tenga como cada quien la libertad de decir lo que piensa. Solamente tal vez está desinformada, tal vez Antonio Laje, que iba en el avión, no le informó bien. También, digo porque Colombia, a través de Petro, Lula en Brasil, López Obrador en México, acá también la expresidenta Cristina, exigieron que se publiquen las actas que todavía no se publicó. Y hay alerta por Venezuela, porque más allá de la autodeterminación de los pueblos, claramente lo que sigue en ese país es un sesgo absolutamente dictatorial que nadie puede permitir. También, otro dato, permíteme esto, Nachito, que es importante, porque lee Infobae, Susana, Estados Unidos descarta reconocer a González, el principal oponente, como presidente interino de Venezuela, pero pide una transición pacífica. Digo, es un Estado que está verdaderamente con los ojos del mundo para que haya paz y democracia. No hay paz y no hay democracia. Ahora, hablar de comunista, ese macartismo ochentoso, me parece que tiene que actualizarse un poquito, Susana, y relajar un poco, ¿no? Pero estaba como malentonada para hablar. Viste que en general, en los últimos tiempos, trata de evadir los temas políticos, porque dice, me trae mucho problema. Totalmente, igualmente. Por eso, ahora estaba como malentonada. Cualquier cosa que dice, igualmente de ahí vamos y le ponemos la lupa. Pero digo por qué, porque hoy el vocero Manuel Adorni volvió a hablar de periodistas comunistas. Sí, sí, sí. Entonces vuelve a haber un señalamiento respecto de aquel que piensa distinto. Y yo quiero vivir en un país donde estén todos los partidos y donde nadie sea perseguido. Totalmente. Descalzi, ¿querías agregar algo desde el Uruguay? No, solamente de que vio cómo se estaba acomodando el pelo por Susana. No lo va a tener a Romano ni cerca. ¿No? Es otro equipo que ella lo va a presentar. Ah, bueno. Es otro equipo que ella lo va a presentar. Es otro equipo que va a hacer el tratamiento de la cabeza. Y obviamente esa se refería en ese día, que era el día viernes, a lo que se había manifestado, o sea, públicamente que cuatro países habían reconocido a Maduro y esa quería expresarse sobre eso. Pero bueno, poquito, habló poquito, habló poquito, pero habló con nosotros. Habló, habló, habló. ¿Sabes qué? Y después que bajé la cámara. Sí, ¿qué pasó? Hablé con esa también. Ah, esperá, háblame y contá. Cuando bajé la cámara y la apagué. Hagamos lo siguiente, Gustavo. ¡Ah! ¡Gusto, hablé! Escuchame una cosa. Yo quiero volver a ver la nota con Susana Jiménez. ¿Quieren volver a verla? Sí, sí, sí. Andamos a volver a verla y ahí luego Descalzi nos cuenta qué más habló una vez que apagó la cámara. Dale, Susana Jiménez en A la Tarde nos cuenta todo acerca de su programa. Fíjate. ¿Cómo estás? ¿Bien? 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 Hola. ¿Bien? ¿Bien? ¿Cómo estás, Susy? ¿Andás bien, mi reina? No, pero tengo tengo esta luz que es impresionante. No, 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 no. Ya sé, sí. Escuchá, Susy, te vas ahora para ver, digamos, la nueva escenografía, para ensayar. Contanos a ver qué vas a hacer. Sí, eso es trabajar en el programa, en la producción del programa, la escenografía. ¿Te la hicieron linda? Porque son medio sinvergüenzas estos, ¿eh? Siempre tengo una escenografía barba. Ay, si te llevaste la chica... Sí, te llevas, sí. No, 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 no. Susy, 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 ¿qué te pareció que Argentina y Uruguay pidieran, por favor, de que el nuevo ganador de las elecciones en Venezuela? ¿Qué te parece esto? Lo pide el mundo entero, menos los cuatro países comunistas que hay. Menos los cuatro países comunistas que hay. Así que, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. ¿No se va a ir más? Ahí está. Yo soy Susana también. Hola, aquí está. Vamos por acá. Vamos por acá, Susy, divina. Bien, perfecto. Entonces, ella siempre dice que ha tenido escenografías maravillosas que esta vez también la tendrá. Sí, Bremer. Ya la están haciendo, está claro, está claro que lo que es la base escenográfica ya la tenían, que era fastuosa la que tenía. Y el equipo de iluminación de Susana es único. O sea, hay un dispositivo de iluminación que Susana pide para ella que no la tiene ninguna figura del canal. Susana dice, no me vengan con la iluminación naturalista, que el HD, que todo esto. Dame, me habla de una especie de esplendor. Esa es la palabra que menciona siempre Susana. Ay, qué lindo. Y dos productores que trabajan en este armado me dicen, Susana está ATR. Me sorprende eso, ¿eh? Está conectada con esto. Me sorprende esa Susana porque siempre la tenemos vista, sobre todo en los últimos años, como una Susana que está en Punta del Este, en la mar y dedicada a los perros, a la lectura. ¿Y? Pero acá viene a laburar de verdad. De hecho, bueno, Oliver está en la puerta de la casa, va a ir hasta el canal a reunirse. Nada de que vengan los jerarcas a hablar con ella a su casa. Va a ir hasta el canal como una laburante más. Y me dicen que en 10 o 15 días filma el sketch, graba el sketch del programa. Que está de muy buen humor con eso y que quiere hacer un musical para la apertura. Sí. Que quiere que sea como el de Soy una mujer. Ay, qué lindo. Ahora, ¿cómo hizo Susana para convencer a la gente de Telefe Ventura? Ventura, porque los de Telefe no querían poner a la Susana en un programa como el que ella siempre había hecho. No, querían, digamos, un programa definitivamente con un criterio moderno, con mucha intensidad, con mucho movimiento, con mucho electrónica, mucha tecnología. Y a Susana, después que clavó aquellos 37 millones de sobres que se llevaba un peso por cada una de las estampillas, 37 palos en un par de meses, me parece. Ella quería repetir ese formato porque le fue muy bien. Totalmente. Enseguida seguimos hablando de Susana, pero ahí la estás viendo. Alicia Barbasola está haciendo su ingreso aquí al canal, a América. Enseguida va a estar con nosotros. Seguramente vaya a retocarse el maquillaje, a la salita de maquillaje. Y enseguida Alicia Barbasola en exclusiva con A La Tarde. Ahí la podés ver. Ingreso al canal. Está subiendo en el ascensor en instantes charlando con nosotros. Sí, Diego, ¿te ves? No sé si está Oliver conectado. Sí, a ver, Oliver. Me pasa un dato a mi amigo Ramiro Souto, que siempre sabe todo y me dice, decíle a Oliver que pregunta a los vecinos acerca de una casa rodante que la tuvo a mal traer a Susana. Escucha bien. A ver. Una casa rodante de brasileros que estuvo estacionada durante no sé cuánto día en la puerta de la casa de Susana. Ay, no te lo puedo creer. Pero no se puede hacer eso, está prohibido. Bueno, parece que hubo un problemita. Sí, y claro, está bien lo que hace Susana porque hay lugares específicos donde uno puede aparcarlo. Pero si no le preguntamos a Oliver. Y otra pregunta para Oliver. A ver, Oliver, ¿es verdad lo de la casa rodante estacionada en la puerta de lo de Susana? Bad information. Bad information. Ahora no estamos viendo nada. No, estamos viendo nada todavía. Pero ahora vamos a preguntar a los vecinos porque justamente están trabajando ahí al frente y le podemos consultar a ver a los chicos que están ahí si pudieron ver algo. Sí, va un policía. Nada más y nada menos que en barrio parque, ¿no? Por el vecino. Y preguntá, Oliver, si lo vieran a Miguelito Romano por ahí. Preguntá si lo vieron porque me dicen que empezó el operativo retorno. No, me encanta la noticia. ¿Cómo es? ¿Miguelito Romano volvería? Yo pregunté por el luquete. ¿Pero quién quiere volver a ver a quién? Miguelito Romano quiere volver. ¿Quiere volver con Susana? Después de todo lo que dijo en A la Tarde, ¿quiere volver? Sí, después de todo lo que dijo. A ver, cuando le dijeron que Susana volvía con un programa histórico, él dijo, yo soy la historia de Susana y tengo que estar. Escúchame, esta información que estás dando, Rojo, es información de último momento. La estás tirando así, así como así porque sí. Pero es información de último momento. Miguelito Romano, entonces, quiere volver con Susana Jiménez. Quiere ser parte de este retorno de Susana Jiménez a la televisión. Y recordemos, Cari, que si volvió Iripino, tienes razón Cora, porque ayer recién decías, con todo lo que dijo también Iripino, cuando de alguna manera le cortaban los caminos, fue duro con Susana y sin embargo está ahí porque es parte de la historia de Susana. Susana, perdón. Esperá, llamame a Miguelito Romano. Le pido a Nacho, Nachito de producción, llamanos por favor a Miguelito Romano a ver si le podemos preguntar. Y pregunté justamente por el luquete, porque acá estábamos hablando de todo lo que tenía que ver con Susana en cuanto a lo que se va a ver al aire. Ahí es donde me cuentan de este operativo que están haciendo entre amigos en común para que vuelva. Y con respecto al maquillaje, me dicen, bueno, me recuerdan que lamentablemente en pandemia falleció el chinito Juan Carlos López, que era su maquillador histérico, que está probando con una maquilladora del canal que por ahora le gusta mucho. Ay, qué bien. Así que ahí tendría que ser suelto el tema. Lo que me llega a mí, y con todo respeto para el señor Miguel Romano, que para mí es un excelente en todo lo que hace, es un hombre excelente, pero a mí lo que me llega es que la frase es, Romano ya quedó viejo, es naftalina. No, 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 no lo voy a decir esto. No lo digo yo. No lo digo yo. No, no, pero en serio. O sea, que Susana necesita un cambio de aire, necesita actualizar un poco el tema de los peinados, el tema de su look, y que por eso decidió tener otro tipo de equipo en cuanto a peluquería para que la acompañe actualmente. Digo, esto no es palabra de Susana, es palabra del entorno. Perdón, es palabra, me huele. Palabra de Inés Hernández que dijo, así que Miguelito dijo que Susana tiene el pelo largo para una señora de su edad, toma, das la astalina, y le tiró con la misma. Ay, Dios mío, qué fuerte. Bueno, no sé, ahora lo vamos a llamar a Miguel cuando... ¿Cómo le vas a decir esto? Yo se lo digo, sí. Mirá, yo creo que si Miguel ve estas imágenes, no sé qué puede llegar a decir. No, no, no. Pero con toda la historia que tiene. Susana tiene que estar con la vida a las 24 horas. No, no, nunca estuvo así. Tiene una vida. Miguel viajaba gratis en el buquebus, en el ferro y media. No, no lo digo por eso. Yo estoy de acuerdo con que es un ser humano igual que todos nosotros. Y que obviamente hay días que estás peinada, despeinada, lo que sea. De hecho, ella dijo, tengo que ir a la peluquería. Pero Miguelito es como muy, muy, muy correcto. ¿Me recuerdan algo acá? Los mejores momentos de Susana fueron con Miguelito. Mirá, dicen, también recuerden que Iripino lo dejó plantado con una mesa de ocho invitados para su casamiento y Susana nunca fue. Y sin embargo se arreglaron y trabajaron. No es rencorosa, Susana. No puede llegar a trascender bien.